¡No se puede! Entonces me parece que si bien no lo estoy despreciando, ni lo estoy ninguneando, ni lo estoy desconociendo a los nuevos fenómenos de la comunicación, a las redes sociales, a la tecnología, a lo digital, a sus modalidades, a las conductas, a lo cultural, a todo lo que genera históricamente, no digo eso y tampoco con esto voy a agotar una discusión que me excede y que es mucho más profunda y más larga, pero lo que quiero decir es que hay cierto tipo de cosas donde el formato se vuelve muy tirano e impide que determinados contenidos, determinadas ideas, determinadas cuestiones se puedan siquiera empezar a esbozar o transmitir. Entonces si me conceden que eso es así, la verdad que el formato termina siendo un modo, o adecuarse al formato, someterse al formato, termina siendo un modo no solo de tiranía, sino una especie de autocensura y autoinhibición. Hay cosas que no se pueden explicar por Twitter, por más que uno haga un hilo, y hay cosas que nunca se van a poder transmitir por TikTok. ¿Cuál era el riesgo? Que tampoco está en la refutación cabal absoluta y terminal de esa hipótesis, pero el riesgo es que como esos formatos son los únicos formatos admisibles, entonces nos quedamos sin la posibilidad y nos tenemos que resignar a no siquiera probar o intentar, ensayar, transmitir, ya no digo de otra manera, otras cosas que no se pueden transmitir sometidas a esos formatos. Ahí escuchábamos la voz de Axel Kicillof, yo había dicho en el programa Salir por Arriba que iba a tomar algunas cuestiones de Kicillof. Hoy me tomé el trabajo de tratar de marcar o por lo menos de tomar una agenda diferente a la que me obligan los medios de comunicación, de hablar de Alberto, de Fabiola y de toda esa vuelta y que el otro... Bueno, listo, no dije que no voy a hablar, no hablo. Entonces vamos a por qué Kicillof. De esto que acaban de escuchar ustedes, de la discusión con las redes, sobre las redes, de que las redes nos someten a que en una cantidad de caracteres tengamos que decir lo que queremos decir, o que el WhatsApp hay que manejarlo de tal o cual manera, o que hay que ir a X o Twitter, Facebook, digamos, no había escuchado, digo la verdad, políticos de ese nivel, un gobernador que fue ministro de Economía, que es uno de los referentes del peronismo, cómo hablar de esto. Y me parece, y habla como creo que todas estas cuestiones hay que hacerlas, sin decir que esto es así o asá. Él dice, yo no me voy a poner, porque no soy un teórico de la comunicación, pero sé que limitarnos al Twitter o a las plataformas de estas características que damos entrampados y no podemos discutir. Lo decía esto en la apertura de un curso de formación que hizo donde se anotaron más de 10.000 personas, donde en ese curso de formación está, por ejemplo, Telma Luzani, Jorge Elba, algunos dirigentes, periodistas, pensadores, comunicadores, que sirven para abrir la cabeza. Y él abre ese encuentro la semana pasada con algunas reflexiones de estas características de por qué plantea que haya que hacer esos cursos de formación. Y no se pone como el sabiondo que te dice, esto es lo que no uses tal cosa, usa tal otra, o yo, no. Abre el debate como hay que abrirlo hoy, dejando abierta una transición a poder escuchar otras opiniones de los demás. Y esto se hace si uno tiene esa idea. Por eso yo reivindico lo de Kicillof en esa línea. Como hace un rato reivindicaba la constitución de La Rioja, y son debates diferentes que podrían y deberían estar en el centro. Pero fíjense que si esta se hubiera tomado nota de lo que dijo Kicillof, hasta los mismos medios le podrían haber utilizado para pegarle a Kicillof. Kicillof atacó a las redes sociales y seguir haciendo su negocio de defender las redes, porque son los dueños de quienes manejan la comunicación, los que están más entrelazados al poder político, concentra a poder político económico en el mundo. Entonces digo, pero, ¿por qué no debatir eso? Si los grandes medios lo hubieran querido hacer sin perder su línea crítica contra el gobierno, el kirchnerismo y todo lo demás, ¿lo podrían haber hecho? No. Ellos bajan el nivel de la discusión a cuestiones de personas, no de ideas o de opiniones o de causas. Por eso digo, y empecé rescatando este audio de Axel Kicillof, porque me parece que le entra al debate e insinúa una línea de discusión diferente en la política argentina a la cual hay que engancharse. Porque tampoco yo soy de aquellos, y lo vengo discutiendo, que creen que lo que se necesita es liderazgo. Bueno, que aparezca un líder y nos arreglamos. No, no, no va a aparecer ningún líder que vaya a solucionar todos los problemas. Hay tales o cuales problemas, hay mil soluciones, y hay algunos que podrán ir comenzando a construir síntesis desde el pensamiento crítico de esas cuestiones. No de avalar, ah, bueno, ahora viene la inteligencia artificial, todos bancamos la inteligencia artificial, qué bueno, nos resuelve el problema de la seguridad, de la desocupación, de la... No, son tecnologías que no se pueden rechazar, pero que hay que seguirlas, analizarlas, regularlas. Esto es lo que nos va a terminar haciendo este gobierno, que si saca al Estado como regulador, que era una de las últimas cosas que le había quedado al Estado, ese Estado que comenzó allá en el año 75 a destruirse, la dictadura, después Menem, y pasara todo a manos privadas, bueno, ese Estado que tenía un mínimo de regulación, lo va perdiendo y lo deja a manos de las grandes empresas privadas, que son de la comunicación y grandes financieras. Por eso quiero rescatar eso, y fíjense ustedes, la semana pasada, Google sufrió, dice, página 12, un duro revés legal cuando el juez del Distrito de Columbia, Amit Meta, aseguró que luego de estudiar atentamente testimonios y pruebas, la Corte llegó a esta conclusión, Google es un monopolio y actúa de forma de mantener ese monopolio. Como se... Nosotros eso, para nosotros es una perogrullada lo que acabo de leer, pero para mucha gente no, y para muchos políticos tampoco, pero todos recurrimos a Google, es el 90% de la gente selecciona Google para buscar información. Si eso no es un monopolio, pero claro, nosotros tenemos un presidente que alienta no solo la destrucción del Estado, sino también la creación y ampliación del poder de los monopolios. Por eso, para mí, estas son discusiones claves que hay que tener, y cuando aparecen algunos ejemplos, como el de Quintela en La Rioja, o el de Kicillof, el otro día inaugurando ese curso de formación política, digo, bueno, porque algunos creen que formación política es explicar qué dijo Cristina, qué dijo Néstor, qué dijo fulano, qué dijo... No, la formación política va más allá de eso. Así empezamos. Este laberinto...